¡Suscríbete al canal! Hemos estado entrevistándote y eras muy chiquito en aquella época, ya ahora estás grandecito. Son procesos, nuestro partido, el radicalismo, el radicalismo tiene procesos de aprendizaje y obviamente eso hace a que uno viva internamente una vida institucional fuerte y con el anhelo de conducir el partido que nosotros entendemos que es la herramienta para poder transformar lo que entendemos que no está bien o mejorar lo que entendemos que necesita ser mejorado en la ciudad y la herramienta para estar acá al vecino. Nos da un marco ideológico de dónde estamos, hacia dónde vamos, qué queremos, qué ciudad queremos acá en adelante o qué provincia o qué país. Tal cual. Es un partido nacional, no tiene también una idea nacional hacia dónde queremos ir como país. Tal cual. A mí me tocó los primeros, diríamos que, no puedo decir los primeros años de mi adolescencia porque era muy chico todavía, pero recuerdo lo que era la movida juvenil de, porque tenía gente conocida, que estaba muy metido, en lo que era el amor que había logrado Alfonsín al comienzo de los 80. Yo era muy niñito, pero veía gente enamorada, las boinas blancas, me acuerdo, las boinas blancas para todos lados. Ese amor por el partido y por Alfonsín, digo, da la sensación que empezamos a resurgir un poquito de nuevo, ¿no? ¿Sabés qué? Esa movilización que se tiene en ese momento, bueno, justo el 12 de marzo festejamos hoy el Día del Militante, en conmemoración al Día del Nacimiento de Raúl Alfonsín y esto que vos traes de ese momento, el proceso de los 80, de la recuperación de la democracia, allá del radicalismo en sí, era una sociedad argentina motivada por la recuperación de las instituciones y que peleaba, más allá de su corazón partidario, su formación de ideología, todos peleaban por conseguir esa democracia que nosotros entendíamos o el argentino entendía que era la herramienta para poder tratar de estar mejor. Tal cual. Creo que eso es lo que hay que recuperar, Marce, para lo que viene. Digo, mucha gente. Una unidad, un destino que realmente nos una como argentinos, como lo fue en su momento la democracia. Y don Raúl, don Raúl que era un tipo, nada de grietas, un tipo totalmente de consenso. De consenso, un tipo de honestidad, de transparencia, de fortalecimiento institucional, de coherencia también, y algo que por ahí le reclaman mucho a los dirigentes nacionales, que sean consecuentes con lo que dicen, con lo que hacen. Sí, estás pidiendo un montón. Estás pidiendo un montón. Pero es importantísimo. Sí, bueno, la coherencia es difícil. Es el día a día, aparte. El día a día. Es el día a día. Yo creo que es importantísimo para salir de ser argentino, pero hace parte... Tiene que ver con la credibilidad también. La coherencia tiene que ver con la credibilidad. Esa motivación que teníamos los argentinos, esa esperanza que depositamos en la democracia, creo que es la esperanza que hay que generar para tener un futuro mejor. Hoy estamos en una situación bastante complicada, porque ya probamos el macrismo y nos fue mal, porque verdaderamente Mauricio no supo qué hacer. Parece que lo sobrevaloramos a Mauricio. Probamos el kirchnerismo, probamos el albertismo y tampoco encontramos una solución. Creo que estamos ante el momento donde el radicalismo tiene que pararse de mano y decir, bueno, acá estamos nosotros. Somos la alternativa al macrismo y al kirchnerismo o al cierto peronismo. Me parece que nos está faltando una opción más, porque no puede ser entre una cosa y la otra. Pero tiene que haber algo en el medio. Y veo a un manes con esas ideas que por ahí decís, que no estamos acostumbrados, pero con coherencia y nos entusiasma. Sin duda. Hay dos cositas que nosotros estamos trabajando que creo que son importantes, no solamente en las construcciones nacionales, sino donde surgen las primeras necesidades, que son los barrios. Es el barrio. Y decimos a los bienes, ¿no? Que hay algo que tenemos que tener los argentinos y sobre todo quienes visitan los barrios, que es la empatía. Si nosotros tenemos ese valor y esa capacidad de podernos poner en el lugar del otro, no va a haber nunca una solución. Nunca va a haber una propuesta realmente que le solucione el problema del vecino. O sea, es fundamental la empatía para este proceso post-pandémico que vamos a vivir en la Argentina y más en Carlos Paz, ¿no? Nosotros en Carlos Paz que a nosotros nos golpeó muy duro la pandemia, más allá de que todos perdimos algún familiar, algún amigo, algún ser querido, allegado. La verdad que fue realmente difícil. Sí, sumado a que nuestra unidad económica tiene que ver con la masividad de turistas que nos visitan. Bueno, y esto nosotros lo perdimos, así que sufrimos un empobrecimiento muy grande, sumado a las dificultades en la educación, el acceso a la educación, que terminó de visibilizar las desigualdades sociales que tuvimos, porque terminó desenmascarando esa desigualdad de quienes no tuvieron acceso a la comunicación o a un celular o al Zoom. Sí, terrible, fueron dos años. Mirá el detalle, los otros días me encuentro con unos amigos en la calle y le explicaba al hijo dónde, el hijo va al Colegio Nacional, le explicaba al hijo para dónde tenía que ir. Claro, y yo digo, pero es un chico grande ya, o sea... No, el problema es que el niño terminó la primaria y no tuvo secundario, no tuvo la oportunidad de ir a andar solo en la calle, porque de niño pasaste ya al secundario. Los dos años fueron virtuales. Entonces, estos chicos también educativamente, que ni siquiera tuvieron una conexión con sus compañeros. Sí, y aparte la educación como herramienta igualadora, la educación como herramienta para que existan las oportunidades, y un Carlos Paz en donde el turismo, te vuelvo a decir, es nuestra unidad económica, un turismo cada vez más exigente, no solamente exigente en términos de que la ciudad tiene que acomodarse en infraestructura, sino exigente en lo que nosotros, cómo recibimos al turista. Y la forma de recibirla tiene que ver con la educación que tenemos que tener. La forma, la cultura, y todo lo que viene. Tal cual, porque si en casa te dicen, oh, los turistas estos de porquería, ¿no es cierto? Porque hay muchos que, no, yo no quiero salir. Si el niño ve eso, va a crecer creciendo que el turista es una molestia, y el turista es nuestro principal motor económico. Así, así, hay que cuidarlo, hay que saber tratarlo. Eso es un tema de educación, ¿no? Y el turismo es... ¿Y qué chance que en las escuelas estudiemos eso? Mirá, uno tiene un montón de propuestas a nivel provincial, ¿no? La realidad es que la educación provincial es igual en todo Córdoba. La educación de la provincia es la misma. La misma en Río Cuarto, en donde Córdoba es una provincia agropecuaria, que no es la misma... En el norte de Córdoba, en donde... Es terrible. Es terrible la necesidad que hay, de las oportunidades que hay. Los chicos, se les da la misma herramienta educativa. Y bueno, en regiones como la nuestra, puede ser el Valle Punich, acá la Muchita, y bueno, también el Valle Tras la Sierra, que se ha incorporado en los corredores turísticos, tienen la misma educación. Creo que en eso hay que trabajar muchísimo. Claro. El radicalismo apuesta a la educación como herramienta transformadora, igualadora y generadora de oportunidades, sobre todo de poderle dar más valor a lo que hacemos. Tal cual. Y creo que el desafío para lo que viene, para nuestra ciudad, para Córdoba, para la Argentina, es cómo generar valor. Y se genera valor con educación. ¿Y dónde está el radicalismo, Carlos Pacense, hoy? ¿Cómo está parado? Digo, porque ha sufrido distintos vaivenes. Creo que es, sin lugar a dudas, el radicalismo, Carlos Pacense, es la fuente de políticos más importantes que tiene la ciudad. Porque donde mires, para donde mires, hay radicales que se fueron del radicalismo. Vaya a saber por cuál X motivo. Nosotros el 23 del mes que viene estamos cumpliendo un año de gestión en frente del comité. Creo que hay un cambio generacional muy importante. Creo que ese cambio generacional tiene que ver con las necesidades de la ciudad, con la nueva dirigencia, con esto post-pandémico, que creo que hay que entender. Creo que la ciudad ha cambiado las prioridades, la familia ha cambiado las prioridades. Lo que le parecía importante de la pandemia hoy, después de estos momentos por ahí extremos. ¿Se van acercando los jóvenes? ¿Se van acercando? Tenemos un partido movilizado y muy joven. Eso es importante, claro. Porque, digo, si hoy vemos, hoy, sacándote a vos de eso, si hoy vemos, no hay muchos referentes radicales dentro del radicalismo. ¿Por qué? Porque esos referentes buscaron otros lugares. Bueno, le digo... Ahora vos te has transformado en un referente porque desde la juventud hasta acá, estos años, estos siete años... ¿Cuánto hace que estás? A full. Siete años. Sí, en el 2015 que arrancamos la noticia nosotros. Estos siete años has logrado... Te veo mucho en la calle, te veo mucho en el barrio, te veo mucho en la necesidad. Y eso es importante. Es importante para el radicalismo, si planteamos un radicalismo en la calle, no encerrado ahí en nuestro comité, que es fundamental. Porque si no, veo el candidato radical en la calle dos meses antes. Te veo en mayo. Vos estabas trabajando, caminándose rato. Con esto que nosotros estamos planteando de que hubo un cambio de prioridades, estamos trabajando en un diagnóstico. Un diagnóstico de los barrios, de las ciudades, de la familia. Para, bueno, si bien este no es un año electoral, es un año de muchísimo trabajo. Y hay que tomárselo con mucha responsabilidad. Pero es importante saber cuáles son las necesidades de la gente. Porque si vos vivís en barrio, no sé, Santa Rita o Altos de las Vertientes, donde estamos nosotros, no tenés ni idea cuáles son las necesidades de Carlos Pacierra, de, no sé, por decirte, de las encenadas. Son mundos totalmente opuestos. Totalmente opuestos. Así que en eso estamos, en construir un diagnóstico. Creo que eso tienen que hacer los dirigentes, construir un diagnóstico. Estamos hablando de esto de la empatía, es muy difícil encontrar un diagnóstico sin ser empático con el problema. Es fundamental. Y verlo cara a cara con la gente. Y no terminar con las propuestas 2023, que tienen que ver con propuestas demagógicas, populistas, de generar escenarios coyunturales, para ver si beneficia a alguien. Y que en realidad nosotros tenemos que hacer una política, una aparición política colectiva. Creo que esto de que vos decís de que no haya un liderazgo pleno, creo que es muy sano. Los sistemas presidencialistas hacen de que se generen algunos liderazgos. Pero creo que estamos en una nueva era de liderazgo colectivo, donde tiene que haber otro tipo de consenso y sobre todo... En Carlos Paz, tanto el PRO, porque el PRO fue llevándose a la juventud. El PRO, bueno, Esteban Avilés con Carlos Paz unido, que es radical. Sí, sí. Por más que haya algunos dirigentes que no lo consideren radical. Él se considera radical. Por más que estén, hacemos por Córdoba, lo que sea, él se considera... Él siempre dice que se considera radical, igual que Daniel Cómice de Teira. Digo, toda esa gente se ha ido llevando a los jóvenes. Pero bueno, el desafío está ahora en acercarlos a todos hacia el radicalismo. Creo que ese es el desafío. Creo que hay que acercarlos al radicalismo. El radicalismo le da garantías de institucionalidad, de honestidad, de transparencia. Y a eso, esos valores que creo que son importantes en ver un radical, nosotros le estamos agregando ese plus que le estamos pidiendo, que tiene que ver con la necesidad de la empatía y sobre todo con el mensaje de esperanza. Nosotros no podemos seguir construyendo una Argentina o una provincia o una ciudad en contra de. Nosotros tenemos que generar expectativas sobre que tenemos que vamos a estar mejor y cuál le van a ser el plan para estar mejor. No solamente si queremos estar mejor, sino bueno, este diagnóstico va a servir para tener un mensaje realmente próspero, sobre todo para los más jóvenes. Fíjate que la generación nuestra en la última encuesta que cada 10 chicos 8 si pueden se van. Es algo realmente alarmante y preocupante. Son los recursos de este país para salir adelante son los jóvenes. Y también hay que ser sinceros, los que se van son los que pueden, los que se quedan son los que no pueden y la tienen que pelear. Eso también, viste que es. Porque los que se van son los que se pueden bancar. Un pasaje que no es barato y una estadía en algún lugar. Pero el resto se tiene que quedar trabajando. Que antes miraban algunos países de Europa e incluso Estados Unidos para irse a ver si le dio mejor y hoy existen muchos países que le ofrecen una expectativa porque no hay nada real. Le dan una expectativa. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de generar esa expectativa de oportunidades para los jóvenes. Que se queden a trabajar, formar una familia, hacer un marco de seguridad. Eso sucede cuando hay dos malos gobiernos seguidos. Cuando hay dos malos gobiernos seguidos, dos o tres malos gobiernos seguidos sucede eso. No perdemos esperanza. ¿Cómo le explicás a un chico de 30 años y mirá lo que serían 15 años para atrás en donde no hubo un año bueno? ¿Cómo le explicas que no puede tener una vivienda? Que no sabe si va a poder acceder a la salud. Que no sabe cómo va a acceder a la educación. ¿Tal cual? ¿Cómo van a ser sus hijos? ¿O cómo vas a ser para poder mantener a tus hijos? La verdad que bueno. Y eso que nosotros en Carlos Paz vivimos en una ciudad hermosa, en una ciudad linda, en una ciudad donde hay dentro de todo tranquila. Cuando uno recorre el interior, la periferia de Córdoba capital, incluso falta irse ya a Rosario o a Conurbana de Buenos Aires. Pero nosotros vivimos en una ciudad muy linda que hay que cuidarla. Hay que cuidarla, hay que entenderla, hay que saber de qué vivimos, cómo vivimos y lo importante es tener una ciudad que sea realmente para todos. Que no sea una ciudad para unos pocos, una ciudad que hay que entender que vivimos de turismo y en nuestro punto de vista nosotros no queremos ser un barrio de Córdoba. Nosotros queremos seguir siendo una ciudad con nombre y apellido. Con nombre y apellido, con nombre económico, con identidad en donde se respeten un montón de cuestiones y que el crecimiento y las oportunidades sean para todos. Así es. Bueno Juan, te quiero agradecer por venir a charlar con nosotros. Celebramos el Día del Militante Radical. Claro que sí. Reconocimos a algunos militantes que bueno, en estos dos años no nos van acompañando. Bueno, tuvimos, hemos perdido a Juan Lorenzo que generacionalmente lo ven. Sí, sí. Un amigo y la verdad que una pérdida enorme. A Maridaz, a Beitegui, a Hernán Rosales que también un gran amigo ahí del San Jón y aprovechamos si nos están mirando algunos. La verdad que un barrio que ha crecido a pulmón de muchos dirigentes. Sí. Así bueno, más allá de ese momento por ahí difícil de la familia y de los amigos. Hay gente que siempre ha estado trabajando por la gente también. De eso se trata la política. Y los que militan lo hacen con pasión, con vocación, dejan un montón de cosas de lado y creo que las familias lo entienden. Así que bueno, le dejamos un saludo grande a las familias. En una ciudad que es muy radical, porque Carlos Paz es muy radical. La verdad que bueno, saludamos a todos los militantes radicales y a todos aquellos también simpatizantes, ¿por qué no? Seguro que sí. Yo creo que más allá del fanatismo o por ahí el corazón radical, creo que son algunos valores que tienen que ver nuestro partido, te voy a decir, la honestidad, la transparencia, el respeto a las instituciones. Creo que en ese marco, en esa columna vertebral, la Argentina, la provincia o Carlos Paz tienen que seguir creciendo. Bueno, hoy hemos sido muy benévolos con vos. La próxima, te prometo que no vamos a ser tan buenos, porque es muy probable que la próxima ya estemos en campaña. Nos vamos a ver antes. Nos vamos a ver antes. Vamos a seguir trabajando solo en el diagnóstico en cada barrio, que creo que es fundamental para tener una propuesta para replantear esta ciudad post-pandemia que no es la misma que terminó el 2019 y la que va a empezar el 2023. Y el 2023 nos vemos, porque el 2023, recordemos que nosotros por carta orgánica, votamos el último domingo de junio. O sea, que para nosotros el 2023 va a ser cortísimo entre que termina la temporada, o sea, marzo, abril, mayo y un poquito de junio y ahí estamos. Van a ser tres, cuatro meses nada más que vamos a poder hacer campaña. 24 de junio, ¿no? ¿La elección? Sí. Creo que yo me fije en el último domingo de junio. con la responsabilidad que amerita, no con propuestas, como decís vos, espontáneas, que tienen que ver con una coyuntura del momento y realmente con una base territorial importante, porque son cuando llegan las soluciones reales. Yo a los candidatos los veo caminar, por lo menos lo que se muestra en redes, ¿no? Los últimos dos meses. Abril, mayo, y ahí está. Y ahí se acuerdan que la gente existe. La hace muy mal a la ciudad, pero también la hace muy mal a la política. Claro. Y la política es la única herramienta para transformar las cosas. Yo lo hago por vocación, tengo mi trabajo, mi laburo, mi historia, digamos, pero es lo que nos posibilita decidir sobre qué ciudad queremos y decidirla en conjunto y no en una coyuntura política puntual en donde las decisiones terminan siendo de una cúpula que no tiene nada que ver con los vecinos. Hasta la próxima. Gracias, hermano. Hacemos la pausa nosotros, ya venimos.